¿Cómo te gustaría ver mejor a Catherine Belastegui? ¿Como actriz o como presentadora de Farándula? Mira, yo lo que alguna vez conversé con ella, le dije, la plena que ahí, o sea, ahora admiro tu trabajo porque no es fácil estar ahí en vivo con algo. O sea, yo sí, o sea, yo admiro a las personas que realizan ese trabajo, como ustedes que están ahí. O sea, lo que hacen ustedes lo saben hacer bien y yo ahí no puedo, que no me guste, que no comparta ciertas cosas, no significa que no pueda reconocer el valor del trabajo. Más allá de que haya sido mi esposa, yo siempre he dicho, ella se ganó su puesto. ¿Seguirá siendo tu esposa? No lo sé, por el tiempo lo dirá. ¿Pero sigues con ella? O sea, sí, pero yo prefiero trabajar, mantener mi vida privada, más privada, no responder nada y todo eso. Se dice supuestamente que Catherine Belastegui estaría fuera de, vamos con todo, ¿tú qué piensas de eso? ¿Sabes qué? No sé detalles de lo que medio es que he tenido días, estos días han sido bien complicados, no, 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 no he visto, no, no. Sí me enteré, este, pero todavía está como en veremos, es una situación medio rara, ahorita hay un limbo ahí. Ojalá que no se quede sin trabajo. Y dejar sin trabajo a alguien, no está bien, o sea, eso es digno de gente mala, de gente mala. Bueno, pero también se rumoraba, tú sabes que la gente dice y hace, pero a mí me gusta siempre preguntar a la fuente, de que tú ya estarías terminando tu relación con Catherine. ¿Sabes qué? Son temas personales que no voy a hablar, o sea, no, 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 no me preguntes eso y no es para lo que inicia de hablar. En todo caso, si llega ella a salir del canal en que elabora, tú la vas a apoyar 100%. Espero que no salga. Espero que no salga. ¿Por qué así le dio un infarto a este hombre ahorita? No, no es bueno cuando la gente se queda sin trabajo. Para Teleamazonas, Mónica Uccelli.